En este pequeño interno a lo que hemos tenido, me he reunido también con las bancadas de senadores y entiendo que nuestros senadores se han sentido ofendidos. Les pido mil disculpas si es que ha sucedido aquello, no era nuestra intención. Y por lo tanto, en unos minutos, pidiéndole disculpas a nuestros hermanos diputados que vamos a estar hasta de mañanita tal vez con otros temas, pido disculpas a ambos y en unos minutos vamos a reiniciar la sesión de la Asamblea Legislativa. Estoy esperando solamente, como ustedes saben, esa documentación está en vicepresidencia. Una vez que siguió el cuarto intermedio, toda la documentación se fue para allá y están los técnicos en este momento en camino. Les pido por favor unos minutos y unos minutos vamos a retomar la sesión de la Asamblea Legislativa esperanzado también en que como ha habido tanta reacción de parte de los senadores fundamentalmente y a todos pedirles que nos colaboren aprobando lo más rápido posible el reglamento de elección de los judiciales. Pero ahora actualizamos la información. ¿Qué pasa a esta hora en la Asamblea Legislativa? ¿Se reinicia o no la sesión? Edwin Chura con la información. Pablo, hace algunos minutos se reinstaló ya esta sesión nuevamente. El presidente de Cámara de Diputados que preside esta sesión dio ya por reinstalada, pese a que había anunciado que el día de mañana iba a ser reinstalada a las 10 de la mañana, pero esto no fue así. Él consideró que hubo un error al suspenderla. En este momento ya están con el tratamiento a la modificación al reglamento de convocatoria para la preselección de postulantes a cargos judiciales y al Tribunal Constitucional. Gerges Mercado instruyó hace algunos minutos que se debe dar lectura y también instruyó que luego de que aprueben esta norma, los diputados van a tratar la ley del oro como se tenía previsto. También indicó que esta noche tendría que aprobarse este reglamento con las modificaciones. En este momento Pablo está dando lectura ya al informe de la Comisión Mixta de Constitución con las modificaciones al reglamento que fue observado por la Sala Constitucional del Beni. Muy bien, entonces la sesión cerca de las 6 de la tarde se vio suspendida y se dijo que se iba a reinstalar este viernes a las 10 de la mañana. Sin embargo, senadores se quedaron en el hemiciclo parlamentario y el presidente de la Cámara de Diputados dijo que se equivocó y que hace instantes nada más se ha reinstalado nuevamente la sesión para tratar el reglamento de convocatoria a las elecciones judiciales. ¡Gracias!